Así es, la lujuria dividida en oro regresa después de que Takitsu se trajo a Takiri y el ambiente anda raro. Realmente todas sienten que perdieron el primer ataque, excepto Kanami. No mames, que se va a andar fijando en ti, no estás tan buena como Mai. La pinche deseada le dicen, sí, no mames, we chingas a tu... Opening, Kaoru y el resto se sienten derrotadas, mientras no saben qué hacer, les dan misiones secundarias. Pero todas quieren acabar ya con Takitsu como si fuera tan fácil. Dicho eso, si quieren tomar el cuerpo de Kanami y coman estas galletas especiales, les harán dormir. ¿Cómo? Yo me largo. No, 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 Hyori, a la broma. Uy, a Maki le dijeron sus verdes. La princesa se se presente. T Elliottu propone la idea de quien me ayude no ser aplastado, quien sea nuestro enemigo lo será. Mintiendo sobre lo que sucedió hace 20 años Algo así como la cuarta transformación Con Barlet y la caída del sistema Pero menos culero wey Porque la caída del sistema Y de todas las pendejadas del gobierno Si hay pruebas nomás La directora de Yauno Kouji Es la misma que usó la pelirroja Maki Y que inyectaba Aradamas a Sayaka Y se chingó el gancito del refri Pura maldad wey En pocas palabras dice que hay chicas Que ya aceptaron gustosamente Ser armas vivientes Y nada tiene que ver con que Yomi mató Y dejó heridas gravemente a varias ¿verdad? Tratan de convencer a la gente De que Tagitsu la quiere absorber Porque Ikishime es inestable Y si se sale de control El poder de ella destruiría la ciudad Básicamente puso como las malas a las otras Como la 4T wey Idénticas wey Solo les faltó decirles neoliberales Lo saben Gran parte de sus compañeras de batalla Se unirán a ellas por miedo Mientras tanto las lolis ebrias de poder Asesinan a las damas como si nada Así confirman que Yomi Está completamente loca Pues está convencida De lo que hace y dice Aun si eso se llevara A la vida de todos Incluso amenazaron al mismo gobierno Con encontrar Ikishima Así los echaron de cabeza Y encontraron a Ikishima Ending Ya hasta acá Y como siempre Si te ha gustado el video De la idea Y ahora me hago Ahora mismo ¡Suscríbete al canal!